Domingo 11 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Safari en Sudáfrica, Ñu, Orisimitarra y Un León Cargando. Solo el continente africano es capaz de proporcionar al cazador tantas y tan diferentes situaciones en una misma jornada de caza. Sus vastas y solitarias extensiones de terreno, pobladas por multitud de especies, permiten al visitante recechar variedad de antílopes y trofeos legendarios, como el león, no exentos de emoción y riesgo. Por eso, es frecuente escuchar entre los cazadores que han sentido la llamada de África. ¡Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión!